Hola, buenas tardes, yo me llamo Elizabeth, vengo de Toluca y yo les quiero compartir que yo no valoro, yo soy hija de dos profesionistas exitosos, que ellos se consideran de clase media alta y yo no valoraba realmente el dinero y sobre todo el tiempo, entonces cuando yo tomé el seminario estaba ayudándole a un amigo en la… pues dando clases, él es director de una preparatoria y no me pagaba, entonces yo decía que lo hacía por amor, por amor, por amor. Cuando yo tomé el seminario, yo llegué el día lunes y sin dudarlo, llegué y legalmente, de manera normal y clara como se debe de hacer, le presenté mi renuncia y le dije te quiero mucho pero quiero más mi tiempo y dejé de trabajar con él. No ahorraba, me cuesta mucho, mucho trabajo esa parte de ser frugal, mucho, mucho, pero encontré una persona que me apoya mucho en esta parte, que es Cristina y eso la verdad es que me ha ayudado mucho porque mi dinero ahora ya lo veo más, mucho, mucho, mucho más en todos los sentidos y aunque me cuesta trabajo destinar muy poco a jugar y otras cosas, la verdad es que he aprendido, sí, he aprendido mucho, es algo que me cuesta mucho trabajo y quiero compartirles que a mí me causa mucho, mucho prejuicio comprar cosas usadas, es más, yo nunca, nunca me he puesto algo usado y pues tuve que trabajar eso, o sea yo dije si voy a ser frugal lo tengo que enfrentar y pues ya me compré algo y lo uso con mucho cariño.